... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y atención, última hora, Israel denunció que terroristas de Hezbollah... ...y grupos radicales iraníes tienen bases en Bolivia, Nicaragua y Venezuela... ...y son financiados por el régimen de Maduro. Esto es impresionante, esto es impresionante lo que estamos hablando... ...porque, atención, la situación en Venezuela puede cambiar radicalmente. Solo hay dos países, lo dijimos ayer, solo hay dos países en el mundo que pueden hacer... ...una intervención que cambie, digamos, el gobierno de Venezuela. Uno está Estados Unidos, que ayer lo que denunció Azabache fue brutal... ...que Donald Trump tenía preparado una intervención y que fue la oposición, la falsa oposición venezolana... ...la que dijo que no, que ellos se encargaban de acabar con Maduro. Ojo, ojo al dato de la gentuza de la que estamos hablando, que luego han estado a tiros para llevarse el dinero. Porque es que, claro, ¿por qué Maduro se mantiene ahí? Porque la parte de la oposición ha colaborado con este régimen. Pero lo de hoy, lo que ha denunciado la embajadora de Israel en Caracas es brutal. Porque todo el mundo hablaba de que Venezuela tenía, lógicamente, relaciones con Irán. Ojo, que también están exportando uranio a Irán. Pero hoy ya se ha confirmado de que hay bases de los terroristas de Hezbollah en Venezuela. Y esto puede afectar directamente a los Estados Unidos y, por supuesto, afecta a Israel... ...que es el enemigo número uno de esta organización terrorista. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Meibor Petit. Buenas noches, Meibor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gran saludo para ti, para el equipo y para toda la audiencia. Meibor, estamos hablando de algo. Israel, a la hora de hablar una embajadora de esta forma, acaba de declarar la guerra a Venezuela. ¿Sí o sí? Mira, las declaraciones de la embajadora de Israel en Costa Rica son sumamente importantes porque se enmarcan en una historia que tiene muchos años. Es decir, desde Bolivia se había señalado que había bases de Hezbollah con la colaboración y los acuerdos estratégicos con Venezuela e Irán. También en Venezuela, desde hace mucho tiempo, incluso cuando Hugo Chávez hizo declaraciones con el que era entonces presidente de Irán, Mahmoud Ahmed Inayá, desde Caracas, donde se declaró, entre otras cosas, que el holocausto no existió, se había señalado que estaban poniendo bases de Hezbollah y de fuerzas de la República Islámica de Irán en Venezuela. También se denunció la existencia de una fábrica de bolas de pólvora y muchos otros negocios que entraron a partir del 2006 y que se desarrollaron en estos últimos 18 años. Y lo que está diciendo Israel no tampoco puede dejarse de lado a Nicaragua porque Nicaragua es uno de los centros privilegiados. En Cuba también se ha hecho una estructura de este tipo, pero la embajadora ha señalado a tres países fundamentales. Y esto hay que verlo con un ojo muy avisor. La líder opositora María Corina Machado estuvo pidiendo a Israel que le ayude a que se produzca una transición en Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro, a través de sus principales voceros, entre ellos de Odao Cabello, ha acusado a María Corina Machado de estar supuestamente recibiendo financiamiento por parte de Israel. Lo que indica es que, de acuerdo a las declaraciones, no hay ninguna evidencia. Israel sí las tiene. Y te repito, esto no es nuevo, viene desde hace muchos años, pero el régimen ahora va a anquilosar estas declaraciones para ampliar esa narrativa que tienen. Pero en Estados Unidos este tema también ha sido recurrente. Se ha señalado incluso que miembros de Hezbollah, a través de acciones que van desde estos tres países, han tenido acceso a información, han podido entrar al territorio norteamericano a través de la apertura de la frontera sur. Y esto involucrados con grupos humanos que, por lo general, los regímenes de esta naturaleza utilizan para mover operadores o terroristas hacia otros países. Perú ha hecho señalamientos de esta naturaleza contra Venezuela y Bolivia y Nicaragua. También se ha dicho en Argentina. Es decir, hay una base narrativa, discursiva, y de acuerdo a Israel, con mucha evidencia de que estas operaciones se están dando. Lo que sucede, Jesús, y esto también es importante aclararlo, que como esto no es nuevo, Estados Unidos no ha tomado acciones definitivas para poder enfrentar esto. Y en lo que va de esta última etapa de la lucha, el régimen islámico de Irán no solamente ha puesto a los aliados terroristas allí adentro, en la zona de la región latinoamericana, sino que también está impulsando un modelo educativo para normalizar a los grupos terroristas y al Islam como tal. América Latina es esencialmente católica, con grupos prominentes cristianos, etcétera, pero en estos momentos, a través de mecanismos comunitarios que ha utilizado Hezbollah en el Líbano y en otros lugares, está haciéndose la normalización y han influido de manera cultural en la población, tanto en Bolivia como en Venezuela como en Nicaragua, y se han hecho denuncias públicas también sobre esta acción que no la podemos dejar de lado, porque Hezbollah, el partido de Dios, tiene una ala que es educativa, cultural, para adiestrar a la gente, y está en el lado terrorista, y un ejemplo de ello lo puedes ver claramente en el Líbano. Pues Maybor, como siempre, un placer por esa excelente explicación de lo que está pasando ahora mismo en tu país y de las consecuencias que puede tener esta denuncia. Cuídate mucho, un fuerte abrazo. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Y señor Simón, esta declaración de la embajadora israelí, diplomáticamente hablando, es una declaración de guerra a Maduro y a Dios da cabello. Bueno, yo si fuera Maduro o Cabello, tendría muchísimo cuidado en coger mi móvil, eso para empezar. Yo creo que hay dos estados hoy en día, como tú bien has dicho, unos Estados Unidos y otros Israel, que no les duelen prendas en defender, sea donde sea, en cualquier lugar del globo, sus intereses. Y desde luego, si Israel ve que Maduro está dando protección a los radicales islamistas, pues va a ir contra ellos seguro. No puede que no sea hoy, puede que no sea mañana, pero usará primero a su inteligencia y segundo todas sus armas, y cuando digo sus armas, serán sus armas, para intentar acabar con este dictador, que lo que hace es esclavizar a su pueblo y lo que ha hecho allí es una vergüenza. Me alegro, digo que me alegro, porque claro, si eso mismo pasa al Estado español, pues como aquí no pasa nada, pero cuando ya te metes con Israel, las cosas van a cambiar, no se van a andar con bromas, esa gente no se anda con bromas. Y aparte, señor Vera, estamos hablando de que ya tienen información de que desde las bases de Venezuela están infiltrando terroristas en Estados Unidos. De hecho, por las famosas trenes de Aragua, hay gente relacionada con Gibola. Bueno, todo eso es información de una parte, yo como tengo por costumbre en el periodismo, siempre contrastar. Entonces, me interesa ver lo que dice otra parte y luego va a ser posible uno neutral, porque esto es la información que da Israel. La existencia de una relación fluida, superfluida, ya no de Jez Bolá, porque quien está detrás de Jez Bolá es Irán, de entre Irán y Venezuela, eso es de antiguo. Yo recuerdo que en una ocasión, hace mucho tiempo, que estaba en el aeropuerto de Venezuela, que había que hacer unas colas tremendas, e hice una buena relación allí con un funcionario y me decía que las entradas de aviones procedentes de Irán en Venezuela eran escandalosas, permanentes, y que además no tenían que pasar por ningún tipo de protocolo, de ningún tipo. Como Daxi Rodríguez aquí en España. Efectivamente, entraban permanentemente, etcétera. Claro, pero todo eso hay que probarlo. Y en cualquier caso, guerra diplomática, pues por supuesto, claro que sí, pero dudo mucho que Israel se vaya a meter en ningún tipo de conflicto con Venezuela, que le queda demasiado lejos, ¿sabes? Y bastante lío tiene ya dónde está. Efectivamente podría hacerlo Estados Unidos. Biden no lo va a hacer, porque ya se va. Kamala Harris podría hacerlo Trump, en un momento determinado, sí que es verdad que se dijo. Pero las intervenciones militares siempre son complicadas, porque se sabe cómo empiezan y nunca se sabe cómo acaban. ¿Qué puede ser una operación quirúrgica, como ha hecho? Pero si no, a ver, aquí la operación quirúrgica es, si puedes eliminar a Maduro, elimínalo, porque yo creo que lo aplaudiría el mundo. Ahora, el problema es que no puedes eliminarlo y al final resulta que sea la población pobre venezolana, que ya sufre bastante, la que sufre las consecuencias, que te digo yo, de un bombardeo, de un no sé qué, de un tal y cual. Oye, si puedes eliminar a Maduro, hazlo, porque eso es lo suyo. La resistencia irá, la han eliminado. Bueno, pues sí, pero lo que pasa es que todo lo que han hecho en Israel, en Gaza, y ahora están haciendo en Líbano, es eliminando a los terroristas, que efectivamente, si puedes hacerlo y lo haces, pues estupendo, no creo que mucha gente vaya a decir que no. Oye, pero a ser posible, no mates a toda la gente del alrededor, porque no tienen ninguna culpa. Entonces, las cosas hay que hacerlas como Dios manda, en condiciones, si el responsable es un terrorista, acaba con el terrorista, evidentemente, pero los niños que están ahí, y sus madres, y los abuelos, etc., no tienen ninguna culpa. Bueno, pues efectivamente, que la gente se pregunte por qué el presidente de Irán ya no está, por qué otros tantos presidentes han ido cayendo, el de Haití, que cayó, otros de África, que cayó en el año 2021, y sin embargo, Maduro sigue ahí. Yo creo que al final, está bastante claro quién sirve a quién sirve. Y además de todo eso, recordemos, por favor, que Venezuela ha sido uno de los paraísos de la ETA. O sea, que la ETA se refugiaba en Venezuela. Porque todavía hay ETA, o si se refugiaba a una parte, alguno quedará por allí, todavía en Venezuela. Entonces, en fin, qué pena para lo que sirve ese país, ¿no? otra, en otros tiempos gloriosa parte del imperio español. ¿Quién financia el cárcel de Puebla? Pues ahí. Pues atención, amigos, atención, hoy lo que ha dicho Donald Trump, ha dicho abiertamente que ha filtrado, filtrado, toda la información sobre la forma en que Israel lucharía y dónde en Irán. Odio decirlo, pero tenemos un enemigo interno. Vamos a escucharle, vamos a escuchar a Donald Trump en esas declaraciones. Cuando tienes a los americanos, Carlos, ¿puedes imaginar algo así? ¿Escuchaste esto? Saben, han publicado toda la información sobre la forma en que Israel se va a luchar y cómo se va a luchar y dónde se va a ir. ¿Quién hizo eso? ¿Puedes imaginar a alguien haciendo eso? Eso es el enemigo. Creo que eso es el enemigo de dentro. Como hablo de hablar, tenemos un enemigo de dentro. No es que se hagan hablar de eso. Señor Simón, está hablando Donald Trump abiertamente de que el gobierno de Biden está traicionando a su supuesto aliado que es Israel. Bueno, es que aquí pasa una cosa. Hoy, creo que ha sido hoy, Kamala Harris ha llamado a Trump nazi, pero vamos, con todo el morro del mundo. Claro, que llamar nazi cuando tú a tus, yo creo que lo ha dicho bien claro, o estás en este mundo ya en este mundo desgraciadamente en el que vivimos, o estás de un lado o estás de otro. O tú estás del lado de Hezbollah o estás del lado de una democracia como es la de Israel, porque aquí todo el mundo o mucha gente, muchos oídos progres están criticando a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Por defenderse ya no nos acordamos de qué es lo que hace Irán. Irán empieza a lanzar un montón de misiles. ¿Qué se está haciendo con las ayudas de España todas las que dan cuando ahora se están descubriendo todos los túneles que Hezbollah tenía donde vivían? ¿Eso con qué se hace? ¿Con qué dinero se hace? ¿Cuánto dinero ha dado la administración de Biden por debajo para que haya un Estado palestino y para financiar todo eso? Pues cuando tú apoyas con dinero, o sea, tú no puedes decir por un lado sí, sí, mi amigo es Israel y luego por otro lado girar la cabeza y darles dinero para que el Estado palestino genere lo que ha generado que evidentemente no es el Estado palestino, es la ETA palestina que quiere bien claro y no es Irán, no es que haya un político en Irán que democráticamente haya decidido, no, 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 son terroristas, son terroristas, cuando están dejando que Irán empiece con el tema nuclear han girado la cabeza, han girado la cabeza, entonces, hombre, pues en el fondo Trump lo que está diciendo tiene mucha sensatez, como muchas de las cosas que dice, lo que pasa es que claro, como aquí las televisiones en lugar de sacar las cosas que dice solo sacan la anécdota porque es la anécdota la que sacan en lugar de decir vamos a ver el discurso y a ver qué narices dice, pues nada, pero he de recordar que al final Trump tiene mucha información, ya lo dijo Elon Musk el otro día en la entrevista que le hizo en la Fox, el presentador líder de la Fox y una semana antes de las elecciones vamos a echarnos unas risas con todos los que van a salir y dijo que el primero que iba a caer era Bill Gates y el segundo el CEO de LinkedIn, a ver a dónde ha ido el dinero de esa gente y con qué personas se han ido acostando o no. Señor Vera, ayer sacamos un vídeo y también lo hemos sacado en el programa de América Directo en un vídeo donde en un condado de Texas directamente la gente votaba en las famosas maquinitas votaba por Trump y les sabía que el voto haya sido por Kamala Harris. Ya están avisando, ¿usted cree que puede pasar lo que pasó en el 2020? Perfectamente. Yo creo que allí donde funciona el voto electrónico no es imposible que ese voto electrónico se pueda manipular y eso está demostrado. Bueno, hemos visto el caso de Venezuela pero es que los países que intentaron el voto electrónico no está establecido en todos Estados Unidos pero sí en algunos estados que curiosamente fueron los estados en donde hubo polémica. Entonces, los países que tienen voto electrónico son muy pocos o no es Venezuela curiosamente, ¿no? Y hay ganas sin perdón. Precisamente en Estados Unidos se utilizan las Smartmatic que las inventó Maduro. Utilizaron las mismas máquinas de Dominion y de Smartmatic y todas estas que efectivamente pues estaban en había cierta complicación sobre que efectivamente no fueran manipulables. Cuando se ha hecho un intento de implantar el voto electrónico en algunos estados por ejemplo europeos por ejemplo fue en Holanda y fue en Gran Bretaña y decidieron que no, que lo rechazaban porque efectivamente es manipulable. Primero, el anonimato se pierde al 100%. Quien va a votar se sabe que ha utilizado que la máquina sabe que es lo que ha votado. Y en segundo lugar quien controla la máquina puede manipularla. entonces yo no digo ni que se hiciera ni que no porque si lo supiera caramba pues no sé pero sí que es verdad que había muchísimas sospechas y que perfectamente ¿por qué no? Claro que sí. Si esos mismos estados siguen utilizando la maquinaria del voto electrónico perfectamente podrían hacer una manipulación porque no soy yo el que lo dice. Ya hemos visto otros muchos casos en donde el voto electrónico es manipulable. Bueno y en algunos lugares precisamente están diciendo que pese a voto electrónico van a tardar entre 2, 3, 7 y hasta 14 días en dar el reino. Sí, lo cual es terrible ¿no? Claro, lo cual es terrible y es una inseguridad absoluta y luego nos llaman conspiranoicos no, vayanse al carajo. Yo espero lo que le deseo a Donald Trump que es que no le roben otra vez las elecciones y que ponga paz que ponga paz y que levante las alfombras y que efectivamente como hablaba Francisco de los túneles pues que investigue todos los túneles incluidos los que encontraron en Nueva York entre sinagoga y sinagoga llenas de colchones y de sangre. Así que hay mucho por investigar en que lamentablemente la gente lo conoce. Estamos en tiempos muy oscuros no hay ninguna democracia en ningún sitio muchísimo menos Israel. Estamos en manos de poderes que están detrás de las cámaras y ahora si hay alguien que puede luchar y resolver parte de todo eso es Donald Trump que ha prometido desclasificar incluso documentos que a día de hoy están clasificados como el asesinato de JFK y otros ojalá salgan muchas cosas a la luz y que quien quiera conocer la gente lo pueda conocer. Bueno dos cosas yo conozco a dos personas que votaron dos veces a Biden dos personas son unos amigos que trabajan en Westinghouse y se han contado en qué estado y en dónde han votado se fueron votaron a Biden se fueron del colegio se fueron a tomar unas cervezas y dijeron venga a ver vamos a ver si podemos votar otra vez a Biden y le votaron y sus votos fueron admitidos y eso a modo de anécdota puedo decir nombres apellidos y ya digo y en qué presa trabajan dicho esto el sistema electoral americano es uno de los peores es un desastre es un desastre es un desastre pues vamos a continuar y vamos a continuar con el señor Tamboleo y que nos cuente un poco cómo sigue el chat de YouTube donde está la gente hoy escribiendo como nunca bueno y que están pidiendo están pidiendo gestores para llegar a a que tomen las riendas políticas de personas íntegras con actitud eso está muy bien a lo mejor Francisco que se está proponiendo para ello es por lo que es por lo que lo han dicho a mí desde luego me parece me parece muy bien y desde luego pues igualmente lo que quieren y lo que buscan es que haya menos comadreo y que salga la verdad eso lo queremos todos o sea que lo que quieren son mejores gestores que no le gusta una gestora como ejemplo la señora Montero no no pero la señora Montero si es que gestiona algo que lo único que hace es sacarnos nuestros impuestos o el señor Puente o el señor Puente que ha despeñado un tren la señora Montero está recaudando más que nunca y ese dinero a dónde va a despeñarnos trenes claro la gente pero es que al final la gente pide sensatez o sea quién tiene que dirigir el ministerio de fomento pues hombre digo yo que a lo mejor un ingeniero de caminos o el señor Puente venga que lo ponemos una balanza hombre por Dios bueno con el nombre Puente ah bueno claro por eso por eso para un socialista con eso ya vale lo que no tenemos que coger son personas que trabajan en el zoo vale eso lo que pasa señores vamos a darles un consejo el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio Dimecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citosterol y vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Dimecol Forte de Mundo Natural de venta en Parafarmacias tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es y amigos se nos acabó el tiempo señor Tamboleo un placer tenerle aquí un placer muy buenas noches muchas gracias señor Simón un placer muy un placer muy buenas noches señor Vera encantado de tenerle aquí y a todos ustedes sean buenos que Dios les bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro hasta mañana amigos gracias a todos